El gobierno distrital confirma la entrega de la ración alimentaria del Programa de Alimentación Escolar PAE de manera industrializada o entregada en sitio luego de la visita del Ministerio de Educación Nacional. El Ministerio de Educación Nacional ha manifestado claramente que la ración para preparar en casa ya deja de entregarse. Hoy se va a manejar la ración para preparar o a partir del mes de septiembre se va a dar la ración para preparar en sitio por ración industrializada. Invito a los padres de familia a que sus hijos vuelvan al aula de clase con su consentimiento escrito, volvamos a la normalidad. Ya están las condiciones dadas, ya el servicio de internet se está entregando a cada una de las instituciones educativas, ya los elementos de protección y prevención fueron entregados al 100% de las instituciones. Esa nueva modalidad de entrega de la ración alimentaria se da debido a que ya han iniciado las clases presenciales, por eso, según Juan Vélez, Subdirector General de la Unidad de Alimentos para Aprender, los menores deben recibir en sus instituciones estas raciones. El propósito de esta etapa es que la alimentación escolar se entregue en el marco de la presencialidad. ¿Eso qué quiere decir? Que aquellos niños que están recibiendo clases de manera presencial recibirán su complemento en la institución educativa. Aquellos niños que por razones de aforo no puedan estar en la institución educativa todos los días, se les entregará de acuerdo a la burbuja educativa. ¿Esto qué quiere decir? Que los días que estén en la institución educativa recibiendo clases presenciales, recibirán la alimentación en el colegio. Y para aquellos días que están en la casa en actividades académicas, recibirán la alimentación en unas modalidades posibles, que lo más lógico sería la industrializada para el consumo en la casa. El Subdirector General de la Unidad de Alimentos para Aprender es enfático en asegurar que a quienes no asistan a clases no se les puede entregar la ración. Nos quedan otros dos grupos. Aquellos niños que por comorbilidad no puedan asistir a la institución educativa, pues se les deberá garantizar el derecho a la alimentación escolar a través de una de las entregas de la modalidad industrializada, puede ser también en este caso, o una de las 29.452, que es nuestra resolución de alineamiento del programa de alimentación escolar. Finalmente, si queremos aclarar, aquellos estudiantes que por razones de la voluntad del padre de familia no asistan a las aulas de clase pudiendo asistir y sin tener una comorbilidad, no se les puede entregar alimentación escolar. ¿Por qué? Porque el propósito del programa de alimentación escolar no es de contenido nutricional. El programa de alimentación escolar tiene un propósito de atraer al estudiante a la aula de clase a través del suministro de un complemento alimentario. Desde la Secretaría de Educación Distrital se invita a los padres de familia para que permitan a sus hijos volver a las aulas y estar pendiente de las informaciones que puede emitir esta dependencia de la Administración Distrital.